Bueno, Yolanda, lento retorno principalmente a las ciudades que comprenden o están comprendidas a lo largo de la ruta mariscal Estiguerribia. Principalmente se debe a esto y son las... ... 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 Así es lo que es el operativo retorno en horas de la... Estas alturas son difíciles debido a la construcción, el avance, el recapado, así también del rediseño de muchas arterias. Entonces, reiteramos, esto se da desde la zona de Corrales, Piteantuta y Tonoró, Estierne. Y destacar también esto, el buen funcionamiento a esta hora del semáforo llegaban... ¡Pésimo! ¡Pésimo! Mucho, mucho. El conductor nos grita, bueno. ...para así circular efectivamente con mayor fluidez. Cada vez que se quedan y se percatan de la presencia de este equipo periodístico, ellos hacen sus reclamos desde los vehículos, bajan las ventanillas y se dirigen hacia nosotros. ...de Corrales, de Corrales. El semáforo de Corrales también es uno muy cuestionado muchas veces, porque en horas de la mañana suele estar solamente la luz intermitente. Vemos que muchos también obtienen esta alternativa, la de andar en bicicletas. También circulan rápidamente porque encuentran, por ejemplo, un tramo perfecto. Pero mencionar esto y destacar lo que era el ingreso hace aproximadamente una hora antes del inicio del partido de Cerro Porteño, cuando gran cantidad de hinchas llegaban en sus vehículos hasta las inmediaciones del estadio de los defensores del Chaco. Nosotros retornamos. Los puntos inclusive son marcados. Ahí tenemos dos segundos de la luz de atención. El verde, unos cuantos segundos, 60 específicamente. Y el avance es importante. Hay que destacar de alguna u otra manera también que sí hay un respeto del conductor hacia las señales de advertencias que existen en este sector. Nosotros vamos a cerrar en lo que es la zona en donde ahora están... Ya se inicia el recapado. Situación que también va a generar mucho conflicto a la hora de transitar. No podemos hablar de un tránsito caótico a esta hora de la noche. Pero atención, esto se complica, como mencionaba anteriormente, en las horas pico. Generalmente, el ingreso a la capital, la salida, en puntos horarios. Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de la SAP, la empresa también tercerizada que realiza las horas en este sector. Y bueno, la queja y por lo general, también nuestros servicios a través del WhatsApp ciudadano es que no funcionaba el semáforo. Funciona perfectamente, pero sí, reitero nuevamente, tránsito lento pero fluido en este sector de la ciudad de Fernando de la Mora, específicamente. Corrales y finalmente Toronó. Esto se reencausa en la zona porque suben al carril de ingreso a Asunción los conductores y se reencausa en la zona de otro conocido gran supermercado de la zona. Bien, muchas gracias Alexis Zabeiro desde esta zona. Cambiamos de...